El Piltriquitrón Es así, estamos con Leandro Romerone, Defensa Civil del Bolsón. Estamos observando el Piltriquitrón y cuesta verlo, realmente duele más que costar verlo. Apenas se ve la silueta. Leandro, buenos días, ¿cómo va? Hola Fabián, buenos días. Bueno, ¿duele ver el Piltri lleno de ceniza? Y hasta ahora estamos viendo un comportamiento que no era en los días, ya meses que llevamos de la erupción de Puyegüe. Es uno de los días que más se ha cubierto el Piltri. Pero no es más que lo que hemos anunciado hoyos anteriores, de ceniza fina en suspensión y que se está moviendo por efecto de los vientos locales. En este momento podemos observar cómo está cayendo, sobre todo sobre objetos oscuros, ya se nota la presencia de la ceniza. Claro, exacto. Vemos que esto se va depositando en lugares donde prestando atención se ve. Ahora lo que empieza a jugar también es que al bajar la humedad ambiente, la ceniza que está depositada en las partes altas, sobre todo al norte de nuestro valle, empieza a ser trasladada con más facilidad por el viento. ¿Vamos a tener esta presencia durante todo el fin de semana o va a ser simplemente por un par de horas? Nosotros vamos monitoreando la información que nos suministran desde Chile los organismos oficiales, Defensa Civil Bariloche y Defensa Civil de Provincia, a través de la regional de Hugo Fernández. Y eso lo cruzamos con distintos pronósticos meteorológicos y vamos haciendo proyecciones a 24 y 48 horas. Las próximas 24 que se estirarían hasta última hora de hoy, la mañana de mañana, sí indican que tendríamos esto mismo, con vientos que tienen poca intensidad, pero bueno, esto también va a estar condicionado por el tema de las lluvias. Correcto. La última, Leandro, sabemos que están trabajando, no lo robamos más tiempo. Coméntenos un poquitito si va a ser en esta intensidad menor o mayor. Eso lo vamos a chequear ahora a las 9 de la mañana, recibimos los pronósticos más recientes y más certeros. Y por lo pronto se va a mantener, se va a mantener en estas condiciones, va a ir bajando hasta el mediodía, dependiendo de lo que pase entre la noche de hoy y la mañana del día de mañana, que es cuando hay un cambio de viento. Correcto. Y llevamos tranquilidad igual, no es como para andar con barbijo. No, no, seguro, seguro. Siempre las recomendaciones del personal de salud para quienes tienen, por una cuestión propia, problemas respiratorios y que conviene incrementar los cuidados en estos días, pero no más que eso.